...uno con ella. Esto lo va a poner muy contento a usted. Pero muy contenta. ¡Rápidamente! ¡No! ¿Quién? Yuri y Pandora. ¡Ay, sí! ¿Pero cuándo vienen a México? ¿Quién sabe? Están en Estados Unidos. Estrenaron en Los Ángeles. Fue el primer concierto. Se llama Juntitas. El de Timrich se llama Juntos y ese se llama Juntitas. O sea, si puede llamar Juntitas las cuatro. Vamos a ver tantito y más. Me muero de ganas de verlo. ¡Ah, sí, cierto! Oye, pero qué buen concierto. La vayan a ver. En Phoenix, en Tucson. Los Ángeles. Vamos a verlo un poquito. Ahora entiendo por qué se pone contentamente. Dos de sus favoritas. Juntas. 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 ¡Qué emoción! Amor, relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, el remoto está acudiéndome. La noche se... Un concierto de un disco que grabaron, pero en vivo suenan impresionantes. Cuatro, manches. Estupendas, realmente, voces. De ganas de verlas. Yo creo que van a tener... Tienen que tener varias fechas aquí en la Ciudad de México porque todo el mundo queremos ir. Pero todavía no han puesto la fecha. David West, la invito. La invito. La de cámara, Norberto Campos. ¡Ah, qué buena canción! ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Si necesitas reggaetón, dale!